¿Qué piensan al andaluz como arquetipo de lo español? Por envidia, cochina. Andalucía ha dado grandes literatros, grandes pintores, grandes pensadores, grandes filósofos. Entonces Andalucía es una tierra muy culta, donde han pasado muchísimas civilizaciones, desde los fenicios hasta los árabes, que te voy a contar. Así que hablar de esto de Andalucía es una corte de mira. En relación a la ridiculización y a lo que está pasando ahora mismo con lo que acuñan estos señores, de que España nos roba, pues efectivamente es un problema que viene desde las escuelas. Cuando tú educas a una persona desde pequeño en una situación personal de odio hacia una familia, imagínate que tú estás en casa y dices al señor tal que los del cuarto hay que tus primos son muy malos porque tenemos un negocio y tu primo se lo ha robado y tal y cual, pues tú crías a esta persona en el odio. Y ese odio luego es muy difícil quitarlo. Bueno, en relación a lo que contestabas tú antes también a Martu, de lo de la izquierda, lo que pasa es que se produce muchas veces una esquizofrenia, ¿no? Porque Pedro Sánchez hizo una cosa en Madrid y los líderes del PSC dicen otra cosa distinta en Cataluña, ¿no? No se aclara. Entonces, claro, al ciudadano normal no le llega esa esquizofrenia. Bueno, bueno, pero la tienen todos los partidos. La izquierda unida apoya al PSOE en Andalucía y al PP en Extremadura. Bueno, esquizofrenia es la que se está viviendo estos días en diversas localidades catalanas.